Este es nuestro Esteban. ¿Le pusiste también a Esteban? Sí. Gracias. Quería ser escritor. Este es su cuaderno de notas. Lo llevaba consigo a todas partes. Mira, esto lo escribió en la mañana en que murió. Líelo. Anoche mamá me enseñó una foto. Le faltaba la mitad. No quise decírselo, pero a mi vida le falta ese mismo trozo. Sigue, sigue leyendo. Esta mañana la he revuelto en sus cajones y he descubierto un fajo de fotos. A todas le faltaba la mitad. Mi padre, supongo. Quiero conocerle. Tengo que hacerle comprender a mamá que no me importa quién sea, ni cómo sea, ni cómo se portó con ella. No puede quitarme ese derecho. Quédate con la foto. Gracias, Manuela. Gracias.